A ver todos un grito Y una bulla para Jesús Bienvenido, bienvenido a todos a compartir en esta gran fiesta Fiesta espiritual, viene bonito el son Yo tengo una madrecita que me cuida de noche y día ¿Cuándo quieren seguir cantando? Sale bonito el son, con gozo y alegría para el Señor Vamos, vamos todos con las palmas En esta obra muy especial Alabando al Rey de los Reyes Señoras y señores ¡Sop! Vamos todos con las palmas ¡Adiós! La vida por la madrecita Por la madrecita Por la madrecita que me cuida de noche y día Y cuando estoy solito Cuando estoy solito Cuando estoy solito Ella me hace compañía Y cuando estoy solito Ella me hace compañía Ella es María Ella es María Ella es María 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 Para ver La madrecita La madrecita La madrecita Que me cuida de noche y día Cuando estoy solito Cuando estoy solito Cuando estoy solito Y que me hace compañía Tengo la madrecita La madrecita La madrecita Que me cuida de noche y día Cuando estoy solito, cuando estoy solito, cuando estoy solito Ella ni hace compañía, ella es, ella es, ella es, ella es Ella es, la linda, la hermosa, la bella, la única Y le cantamos a mamita María Los amados de la fe, señoras Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida más el día Cuando estoy solito, cuando estoy solito Cuando estoy solito, ella me hace compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida más el día Cuando estoy solito, cuando estoy solito, cuando estoy solito, ella me hace compañía Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, que linda es, que hermosa es, la única es, la única es Yo soy una madrecita, soy una madrecita, soy una madrecita que me diga más que yo Y cuando estoy solito, cuando estoy solito, cuando estoy solito, ella me hace compañía Una madrecita, una madrecita, una madrecita que me diga más que yo Y cuando estoy solito, cuando estoy solito, cuando estoy solito, ella me hace compañía Ay, 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 ay La realidad es, la hermosa La realidad es, la única es Soco Y como suele ver que está Que raro y video está Convecen yo El que está saliendo Bienvenidos, bienvenidas a compartir esta gran fiesta Fiesta espiritual donde celebramos